Bueno, al principio he mencionado la gala de los leones, ahora muy cerquita en Iberostar, pero al lado, en la playa, en Sisu, el Bist de Iberostar. Nos han ofrecido ya, para empezar la temporada de verano, un almuerzo que vamos a hacer cada año para la prensa, con los productos típicos mediterráneos, el pescadito frito, el gazpacho, el arroz, que son especialistas, y bueno, lo trabajan muy bien. También nos hablaba la nueva directora del nuevo concepto de las cosas nuevas que se han ido poniendo este año, tanto en la comodidad como en el servicio que dan a sus clientes. Bueno, vamos a hablar con la directora y ella misma, Rosana, nos va a explicar, ella viene de Ibiza, de Pachá, y trae una idea muy innovadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La directora del Sisu Bist Club, aquí en Iberostar. Y bueno, ella trae Ibiza ideas totalmente innovadora, muchos cambios, todos ellos muy positivos, muy bonitos, para mejorar también, como me decía el director, el servicio al cliente. Buenas tardes, Rosana. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estamos encantados de venir este verano y encontrar nuestros cambios tan maravillosos. Cuéntanos los cambios que se han hecho desde ya, porque ya está abierta la temporada y todo ya en acción, todo el equipo. Pues me he incorporado hace muy poco tiempo, entonces la temporada me ha cogido un poquito más rápido de lo que yo hubiera esperado para cambiar más cosas, pero estoy, poco a poco estamos realizando un trabajo muy positivo para el hotel y para el Beach Club. Queremos meter un nuevo concepto en el que no solamente se quede en un restaurante, aprovechar el lugar que tenemos, justo en frente del mar, en una ubicación perfecta, al lado de Banús, y que la gente cuando piense en venir aquí, piense en venir a pasar el día, a tumbarse las hamacas, a disfrutar de la playa, de la piscina, de tomarse un cóctel o de comer. Bueno, cambios en las hamacas, que lo vemos que son unas hamacas muy modernas, muy bonitas y se ven muy cómodas, aunque no lo ha probado. Me encanta, tengo fijación por el detalle. A mí me encanta tumbarme en una hamaca que esté cómoda, que tenga, que esté acolchada, el diseño no lo ha puesto todo chivite, toda la decoración de fuera se ha ocupado de Tanger y de todas las sombrillas y la parte del Beach Martini. Trabajar con Club Martini a mí me parece positivo porque creo que tiene ideas súper nuevas y siempre muy actuales y le ha dado un giro por completo, me parece otro. También vemos que tienes ahí un chilaú, también muy especial, es bueno, pues el cliente que demande un masaje puede hacerlo también con profesionales. Sí, tenemos todo tipo de masajes, los masajistas son profesionales, son nuestros masajistas del spa, del Hotel Iberostar y pueden disfrutar en lugar de dárselo en el spa, aquí en primera línea de playa, tumbadas en una cama balinesa y estupendamente, y escuchando esta música además. Bueno, otra de las características que tiene este lugar, lo ha tenido siempre también, es la gastronomía. Con la quesita de gastronomía, no sé si hay cambios también en la carta, me gustaría que mencionara por los platos estrellas y también se vaya a contar con algunos espectáculos nocturnos. La carta se ha modificado con respecto al concepto, a darle un aire más actual y a hacérselo más fácil al comensal. Con respecto a la esencia, no he querido tocar casi ninguno de los platos, porque yo creo que la gastronomía de aquí es buena, la gastronomía de Málaga es estupenda, los platos de nuestra carta se basan en eso, en la gastronomía del sur, y no quiero perderlo. Y con respecto a cenas temáticas, tenemos algunos días en semana, como los miércoles o los sábados, que tenemos cenas especiales, son menús de gustación con todos los platos de nuestra carta y además un espectáculo. El sábado flamenco show, Alma, y los miércoles la White Party. Bueno, qué bien suena para todo este verano, muchas actividades, muchas cosas positivas y bonitas. Bueno, vamos a decirle a la cámara que se parte un poquito para que deje pasar, eso, perfecto. Y bueno, pues esperamos que te sientas muy a gusto aquí en nuestra Marbella querida, que no eches de mero para la divisa, porque aquí tenemos un clima ideal y no sé, bueno, pues cómo te sientes de este cambio, pero me imagino que bien, porque tienes muy buen aspecto. Me siento muy contenta, me encanta Marbella, hace dos años que conocí Marbella por primera vez y he venido, creo que he unido para quedarme y con este proyecto solo estamos empezando. Espero que sea una buena temporada para todo el mundo, para todos y para los turistas más todavía, que disfruten de estos nuevos espacios de Sisu, Iberostal. Muchas gracias y de verdad, felicidades por tu nuevo puesto. Gracias a vosotros por vuestros deseos. Gracias a vosotros. 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 Gracias a vosotros.